Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Ascenscript Valhalla, continuamos en Jorg, estamos en Zerlacripta, vi los archivos de Jorg, estamos con Lugina, va a ser igual cual es el acertijo ese que nos han dicho que uno de los cuatro es suyo, igual de los cuatro consejeros que tiene aquí el rey, pues uno es de estos de la orden, vamos a eliminar la aguja, una olapea y ahora nos queda ese tercer miembro de estos archivos, vamos a aprovechar para investigar cuál de los cuatro es el que realmente está metido en el tema. Nota para Orfebre, lugar de entrega al mercado de Coppergate, esto que fundas esto, considero más si te hace falta ni una palabra ni mi esposa, Jorg. ¿A la cripta? ¿Y el tesoro se le está sonando? ¿Qué? 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 Aquí antes había vino. Alguien lo sacó a toda prisa. Alguien sacó el vino de aquí. Y esta sala huele a almendras. Es posible que estuviera envenenado. Debe de ser el vino para el banquete del Yul. ¿Crees que alguien del consejo quiere matar a algún asistente? Eso parece. Es imposible. No puede ser mi Jor. Él jamás lo haríes. Concéntrate. Cuando tengamos toda la información ya nos preocuparemos por Jor. Ahora mismo tenemos que ir al banquete del Jull. La gente corre peligro. Tienes razón. En el anfiteatro romano. Vamos. Él sabe que es. Que es el otro grupo. Vale. ¿Has visto el vino? No. Entonces estamos a tiempo. Todo el consejo está aquí. Y cualquiera podría ser la cripta. Presta atención por si ves el vino. Yo hablaré con todos los miembros del consejo. Veré si logro descubrirlos mintiendo. ¿Incluso Jor? Incluso Jor. Si él es la cripta no permitiré que mate a toda esta gente. Liufvina. Ya te he oído. Pero prométeme tan solo una cosa. Consúltame antes de hacer nada. Lo haré. Ya me lo agarro directamente. Debo hablar con los miembros del consejo. Con el cielo. Farabit. ¿Podemos hablar? Ah, Trenger. Si es para unirte a nuestra batalla, la respuesta es sí. Nos vendrías bien contra los pictos. Resulta tentador, pero yo no lucho junto a cualquiera. ¿Aguantas la bebida? ¡Ja! Si es un desafío, lo acepto con gusto. Muy bien. Regresaré con algo de vino. ¿Vino? Venga ya. Esto hay que hacerlo con cerveza. Solo así veremos quién de los dos resiste mejor su embrujo. Mencionaré el vino y observaré sus reacciones. Tal vez eso me lleve hasta la cripta. No es la agudía. ¡Qué extraordinario! Audún se ha superado a sí mismo. Ya no creo. Como siga así el alguacil mayor... Audún, parece que al final has conseguido los fondos para el banquete. Debes de estar eufórico. ¡Ja, ja, ja! Decir eso es quedarse corto. ¡Observa! No podría haber tenido un final mejor. Muy pronto dará comienzo el banquete y esta gente recibirá todo cuanto merece. Brindemos en tu honor. Iré a buscar el vino. No, no, no. No puedo darme ese capricho. El vino es para el pueblo de York. Pero cuando llegue, sírvete a gusto. Ya no creo. Como siga así el alguacil mayor de York tiene un gran futuro por delante. York, ¿quién era ese? Ahí estás. Ya empezaba a preocuparme. No tienes por qué. Sabemos que la cripta está aquí. Es alguien del consejo. ¿Estás seguro? Sin duda. Cuando averigüe quién es, le atravesaré el corazón y acabaré con él para siempre. Pero hasta entonces, le voy a investigar sin levantar sospechas. Así que necesito tu ayuda. Por supuesto. ¿Qué quieres que haga? Bebe hasta emborracharte como una cuba. ¿Cómo? ¿Por qué? Necesito distraerlos. Que no me presten atención. El vino no tardará en llegar. Bebe tres copas y monta una escena. No pueden verme ebrio. Tendrás que buscar otra manera. Mira, tú, hazlo. Tendré la plata a punto en los próximos días. Gracias, Bo. No hay de qué. ¡Oye, Frank! ¡Ey, Bo! ¿Has descubierto ya quién es la cripta? Todavía no. Pero pronto te diré de quién sospechó. Uf. Voy a dejar la decisión a mí. ¿Has venido a disfrutar del banquete? Traigo malas noticias. El vino se ha echado a perder. Como no podía ser de otro modo, se ha ido al traste. Ordenaré que lo tiren. Seguramente haya más vino en mis bodegas. Enviaré a uno de mis hombres a buscarlo. ¿Necesitas algo más? Nada más. Disfrutad del banquete. Lo intentaré. No, 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 no. No, 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 no. Debemos encontrar a la cripta. ¿Sabes quién puede ser? Creo que sí. Todos los miembros del consejo me han dado razones para sospechar. Algunos más que otros. ¿De quién sospechas? ¿Qué crees ahora? George se negó a beber vino cuando le pedí que me ayudara a acabar con la cripta. Además, la aguja se dedicaba a acaparar plata para la cripta. Y creo que George usaba ese dinero para financiar la orden. Por los dioses, no. La ciudad cada vez tiene menos dinero. El tesorero tiene acceso a las arcas. Todo está relacionado. Por esos motivos, pienso que George es la cripta. ¿Cómo he podido ser tan ingenuo? Olvídate de eso ahora, Liuzpina. Esta gente está en peligro. Necesito tu ayuda. Hermanos, hermanas, amigos, sed bienvenidos. Antes de empezar, quisiera presentaros a nuestros invitados. Me acompañan algunos de los señores más reverenciados de York. Hombres y mujeres que nos ayudan a avanzar en estos tiempos difíciles. Me complace decir que hoy, el día que celebramos el Yul... El todo, Fraga. El vino, Audún es la cripta. Ya no podemos salvarnos, pero debemos actuar. Celebremos juntos sus triunfos y los vuestros. Brindemos por todo cuanto merecéis y más. ¡Mierda! Y ahora, ensordecidos y cegados por vuestro vicio y vuestro ridículo orgullo, os diré qué es realmente la nobleza. Una condena a muerte. Estamos ante un nuevo mundo de orden. Lástima que ninguno viváis para verlo. Pon a salvo a los miembros del consejo. Yo me encargo de Audún. Vamos. No hay salida posible. Toma. Y sí. ¿Qué esperabas sacar de todo esto? ¿Qué tesoros compensan tantas desgracias y la muerte de hombres y mujeres honorables? Solo un idiota los llamaría honorables. Son unos privilegiados, sedentarios, complacientes. Han malgastado sus recursos. He asegurado nuestro poder con riqueza. He contribuido al futuro de una orden gloriosa. A costa de personas honestas, mercaderes, sacerdotes y nobles. Ae, ¿qué te equivocas? ¿Qué te equivocas? Te lastra vuestra primitiva cosmología. ¿Nueve mundos en el árbol? ¿Nueve mundos en el árbol? ¿Nueve veces nueve mil mundos? Y otros tantos soles. Nueve noches pasé colgado del árbol, sacrificándome a mí mismo. Así busca sabiduría el gran sabio. Inhumidables esferas esperan nuestro obsequio, nuestra ilustración. Yo vivo en un solo mundo. Tú no vives en ningún mundo. Ya no. Yo, de Urbina, ¿a dónde fueron? No, no, no. No, no, no. ¡Dónde está el árbol! ¡Dónde está el árbol! No, 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 no... ¡Havenés! ¡Vamos! Ahí vas. ¡Vas a morir! ¡Muere! ¿Esto es de los míos? Vale, vale. ¿Esto es de los míos? ¿Para qué hemos atacado? ¡Esto no! ¡Se están peleando entre ellos, tío! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Al infierno irás! ¡Aaah! ¡Despliega las alas, Sini! A ver, a ver, a ver... De la orden... Este de aquí... ...es el día de aquí... ...el día de aquí... ...el día de aquí... No, 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 no. No, 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 no. Enda, du enda, fiefling. Enda, du enda, fiefling. 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 ¿Aceptarías? Me gusta ese cargo. Sería un honor, señor. Te lo has ganado. En ese caso, si me lo permitís, en las grutas bajo estas calles hay guardada una importante suma de dinero. Es verdad. El dinero que recaudaba el jefe del muelle. ¿Qué sugieres que hagamos con él? A los mercaderes les robaron sus mercancías. Honrad el yul devolviendo ese dinero a los ciudadanos decentes de York. Buena idea. Estoy de acuerdo. Está bien. Me aseguraré de que York distribuya el dinero equitativamente. Vamos, Farabit. Acompáñame a por el dinero. Me vendrá bien dar un paseo. ¿Es este un adiós resentido? Obviamente me hubiese gustado que confiases más en mí. Pero no. No te guardo rencor. Hiciste lo que tenías que hacer. En tu lugar. No sé si yo hubiese sido capaz de mantener la cabeza fría. Seguimos siendo amigos, Eibor. Que quede claro. Cuenta con nosotros siempre que lo necesites. Una última cosa, York. La plata que había en tu escritorio me hizo tener alguna duda. Me gustaría saber para qué era. Supongo que la sorpresa ya no va a ser tal. Contraté a un orfebre para que fabricase un regalo del yul para Liufpina. Serás pillo. Me voy antes de que deshonréis el trono. Hasta que nos crucemos de nuevo, amigo mío. En este mundo o en el siguiente. Si vuelves a pasar por York, tómate una cerveza con nosotros. Aquí al lado hay un sitio estupendo. Dos puntitos de habilidad más. Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. A ver. ¿Por qué son enemigos? No sé. No sé si hay un gran discurso. No sé si hay un gran discurso. No sé si hay un gran discurso. Y ahora tengo que ir a hablar con Robby. Si no tengo un problema otra vez con Sigurd Hemos Jorkech Nos queda poquito a poquito Y creo que nos vamos a ir a Finlandia A por el hijo de Hawke Tengo uno de Asgard todavía No tiene fin Llevo más de 72 horas Y esto no tiene fin La música se me ha quedado otra vez ¿Quién es Gadban? ¿Uno de nosotros? Me alegro de verte, cariño He acabado con la orden de los antiguos en Jorke Con la ayuda de Ljufvina y Jorke Y si los volvemos a necesitar Acudirán a nosotros ¿Esto se te da bien, Eivor? ¿Será acaso un preludio a tu ingreso en los ocultos? Lo dudo No hay bastante gloria en estas riñas callejeras Llevo su mapa entero ¿Te apetece? Por favor, Eivor Qué corta roya el siglo, de verdad Quiero ver el mapa de las alianzas Bueno Ah, tenemos Jorce ahí Pero no Jorke A ver, a ver Hay dos Es que no tengan Jorke Y voy a ser ya Winchester y Young Horshire ¿Qué me espera en Yorkshire? Halfdan, hijo de Ragnar Conquistador del Norte Te saluda Desea reunirse personalmente con Eivor Matalobos El Jorl Halfdan He oído tantas veces su nombre Que siento como si ya lo conociera Ahora mismo está enzarzado en la guerra Contra los pictos de las colinas del norte Imagino que querrá tu consejo O tu hacha Si accedes a reunirte con él Te estará esperando en su campamento Aquí tienes la ubicación Iré de inmediato Ten cuidado, Eivor Yorkshire está en guerra con los pictos Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano Y vamos a hablar con... Eivor, ¿puedes venir? Hablaré con Gizan La orden ya no tiene sus garras sobre York Tan eficaz como siempre, Eivor Gracias por todo lo que has hecho Tengo algo para ti Hace unos días llegó una extraña carta Firmada por alguien que se hace llamar ¿Pobre soldado de Cristo? Sí ¿Sabes quién es? Solo por el nombre Pero es alguien que conoce la orden por dentro Gracias a él he podido encontrarlos en las ciudades La carta dice que debes ir a Winchester Visitar la casa de Dios Buscar a un hombre de blanco Y recitar este pasaje El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza La humildad De sabiduría De acuerdo Hablaré con Randy para que me dé más detalles ¿Necesitas algo? Tengo que irme Ve en paz Bueno Pues lo vamos a dejar aquí En la guerra del norte ¿Vale vamos a hacer el viaje? Volvemos a York Ah, no está aquí Vale Lo vamos a dejar Entonces aquí en la atalaya Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Empezaremos esta Nueva misión De Assassin's Creed Valhalla Y a ver cuánto Cuánto nos puede durar mucho más Vaya Este campamento se lo han fundido Bueno, en el siguiente lo vemos Espero que os haya gustado el video Si os ha gustado el video Si os ha gustado el like Suscribiros para la próxima Hasta pronto Nos vemos a la próxima Qué que nos hace